Doruk y Arika entran en la escuela de la mano. Después de la fiesta, todos hablan de lo que está pasando en la entrada de la escuela. Todos los ojos están puestos en ellos a la vez. Todos miran a Doruk y Arika con curiosidad. Doruk y Arika se mueven hacia adentro. Sus amigos se reúnen a su alrededor. Se disculpan por lo sucedido. Doruk está perturbado por las miradas a su alrededor. Quiere entrar. Talia llama a Arika perdedor por lo que pasó. Arika de repente se enfada. Le grita a Talia. Dice que eres el verdadero perdedor, te hice un hombre. El ambiente es de repente tenso. Mientras tanto, los actores de la fiesta, Ogulkan y Aivike, llegan a la escuela. Ogulkan y Aivike, sin saber lo que sucederá, intentan burlarse de los niños con la alegría de la noche anterior. Tienen sonrisas arrogantes en sus rostros. Mientras los niños se burlan de Aivike y Ogulkan porque están en los suburbios, llega el guardia de seguridad de la escuela. El oficial dice que Ogulkan y Aivike no pueden ingresar a la escuela. Todos empiezan a reírse a la vez. Los dos están conmocionados. Quiere hablar con el gerente. Mientras tanto, no saben que su padre está con el director. El gerente le dice a su padre que lo despidieron. Su padre pregunta por qué lo despidieron, sin saber qué estaba pasando. El gerente no puede hacer una declaración. Dice que fue despedido por el jefe. Se entera de que sus hijos han sido expulsados de la escuela. Ogulkan sale de la habitación sin protestar. Los niños se burlan de Ogulkan y Aivike. Ogulkan dice vamos y sale. Ogulkan sale tras ellos. Acude a sus hijos, sin darse cuenta de lo sucedido. Ogulkan y Aivike se enteran de que Orhan está desempleado antes de que puedan decir algo sobre lo que está pasando. El error de Aivike pone en problemas a toda la familia. No olvides suscribirte a mi canal.